Destrozar las plantas, que es lo único que más o menos adornan este mugroso patio. Óyame, yo no estoy destrozando nada. Al contrario, estoy cortando piecitos a estos rosales para sembrarlos en las demás macetas. Ya entiendo. Y luego va a ir a vender los piecitos. Escúcheme bien, señora mía. Suya, brincos diera. Está bien. Escúcheme bien, señora de cualquier otro. ¿Qué? Bueno, entonces, escúcheme bien, señora de nadie. ¿Cómo? Bueno, pues entonces. Mire, cuestionador, ¿nos qué es lo que me quiere decir? Mire, que si usted cree que yo sea capaz de vender algo que no es mío, no me conteste. ¿Qué sabe usted si lo veo vendiendo los piecitos? Piecitos. Piecitos. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué de qué? Oye, chavo. ¿Te quieres ganar 20 centavos? Sí, 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 sí. ¿Qué tengo que hacer? Nada, nada más. Regarme los piecitos. ¿Podrás? Uy, sí. Es cuestión nada para que amacicen un poquito. Y entonces... ¡Gracias! ¡Ay, qué rica la vida! Mira, chavo, yo tengo una limonada y no te da hoy. Pues al cabo que no me importa porque yo tengo 20 centavos que me dio Rondamón. Porque Rondamón está dando 20 centavos al que sea capaz de regarle los pies. Y yo sí pude. ¡Ay, fíjito! Te m'imprido. ¿Qué tienes? ¡Pregúntame! ¡Mami! ¡Pero no me tiró toda mi limonada! ¿Ah, sí? Ah, sí, pero peor, pregunte por qué se la tiré. ¿Y yo? Ahora sí, dígame por qué se la dio. Porque Kiko le cae gordo. Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Me detiene tantito, ¿no? ¡Chusma! ¡Chusma! Mami, me da para tu falta de limonada. Anda, sí, mami. Aunque sea una. Anda, sí, di que sí, mami. Anda, sí, di que sí. Anda, sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, claro, tesoro. Toma. Gracias, mami. Y usted, la próxima vez, vaya a tirarle la limonada a su abuela. Señor, cuando le tire las limonadas a su abuelita, ¿me guarda una? No te doy otra nomás porque... ¡Súita, ya está! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¿Qué tienes que hacer, chavo del ocho? Pues sin querer, qué bien. Uy, siempre dices lo mismo. Sí, pero es que mire lo que pasó. Mira, hazme favor de callarte la boca. Pues ni modo que me calles las narices. ¡Ah! Eso te vas a burlar de mí, ¿eh? Bueno, pero no se enoje. No, no, más con permiso. Oye, chavo, te di 20 centavos para que me regaran los piecitos y no me has regado nada. ¿No fue el que le rego fui yo? ¿Qué tal, señor Barría? No me diga que viene a cobrar la renta. ¡No! Tengo a que el chavo del ocho me deshaga las espinillas a puntapiés. ¡Ah, yo creí que no le había gustado! ¡Ah! 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 Oye, chavo, la moral dice que hay que tratar de amar a los enemigos, ¿no? Pero no dice nada de los metiches. Así que, fuera de aquí. Vamos. Bueno, pero no se enoje. No, 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 no. Porque yo así no te he hecho nada. Pero me da mucha lástima ver cómo está maltratando a los rosales, que no le han hecho nada a usted. Sí, seras. Yo no estoy maltratando a los rosales. Únicamente le estoy cortando los piecitos para sembrarlos en las demás macetas. ¿Piesitos? Sí. ¿A poco hay plantas que caminan? Sí, las plantas de los pies. No, yo estoy hablando de los rosales, Mincho. ¿Qué? Pues usted dice que los rosales tienen piecitos. Pues tienen piecitos, son los que se llaman piecitos, las ramitas que le estoy cortando para sembrarlas. ¿Pero no sirven para caminas? Pues no, claro que no. Pero hay rosales que sí caminan. ¿Que no? Sí, aquí en el 23 vive un niño que se apellida Rosales. Sí, sí, sí. Y ese niño que se apellida Rosales, sí, caminan. Pues no, porque apenas tiene dos meses. Mira, ya va. No, pero no se enoje. No se enoje, no se enoje. Ay, qué rica la vida. Otro. Digo, ¿qué? ¿No tienes nada que hacer? Yo no, ¿y usted? Ya tal vez sea difícil amar a los enemigos, ¿no? Pero a los idiotas es casi imposible. Casi imposible. ¿Qué estás haciendo, tesoro? Mami, ¿cuántas veces te he dicho que no me gusta que te juntes con esta gentusa? Ay, mami, es que quería ver qué es lo que estaba haciendo, don Ramón. Déjame ver qué es lo que está haciendo. Anda, sí, déjame un ratito, que se anda, un ratito. Anda, sí, anda, sí, anda, sí, sí. Está bien, tesoro, está bien. Pero procura no intimar mucho con esa chusma. Sí, mami. Síganme, síganme. Ay, 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 ay. ¿Qué decías el dato de dos idiotas? Sí, 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 sí. Tengo que andarte chupándose el dedo. ¡Argasta! 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 ¡Vamos! ¡Chavo! ¡Juegamos a... a... a los... ¡Juegamos! ¡Anda, si yo quiero jugar a los jardineros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que yo... que traje el dinero! ¡Y que dejaba... y que teníamos... y que luego... ¡Sí! ¡Se salió! ¡Yo pido las tijeras! ¡Anda, sí! ¡Déjame ver las tijeras! ¡Anda, sí! ¡Se cuente! ¡No! ¡Anda, sí! ¡Anda, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y yo... yo pido la regadera! ¡Anda, déjame! ¡Alguien me... ¡Y ni! ¡I! 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 Niños, niños, ¿no han visto de casualidad por aquí a don Ramón? Sí, está en su casa. Nos dijo que usted es muy buena gente, que le perdonó lo que le debía de renta porque es muy buena gente. Me estás mojando con la regadera. Ay, de veras. Pero no lo estoy mojando con la regadera. Ah, ¿no? Entonces... ¡Con el agua! En tal caso, ¿por qué no la volques para allá? Ah, pues sí, para no mojarnos. ¿Qué estás haciendo, muchachos? ¿Te han dado algo? ¿No tienes ojos para verlo? Ven, amor, en serio, que no me pongo el amor. Ahora me están mojando a mí. Perdón, señor, yo les explico que me perdonen. Es que, en serio, estaba yo distraído. ¿Qué pasa? Pero mire lo más lo que está haciendo. Pero, cabrón. Un momentito, un momentito. Acuérdense que hay que amar a los enemigos. Hay que adorar a los enemigos. Hay que amar a los enemigos. Hay que amarlos. Es difícil hacerlo. Pero hay que intentarlo. ¡Por no! No, no, no. No, no. Gracias.